Los tajos de Peña hacia la esquina de Román Ahí aguanta la pelota Román controlándola La mamá sobre Silvino, buscando el paro Los puntos para Víctor Valdés El rincesto de Riquelme Lo lleva a Cuyol, Riquelme roba Juega en un pañuelo, aguanta la pelota Riquelme Llega el fútbol a Piuli, sigue Riquelme Increíble de dónde ha salido Riquelme Lo bajó la pelota para Riquelme Riquelme la juega para Colán El peruco es el peruco, es el peruco El peruco es el peruco, es el peruco El peruco es el peruco, es el peruco El peruco es el peruco La caleta armando el peruco El peruco es el peruco para Riquelme Igual con el peruco es el peruco Es el peruco El peruco es el peruco Las multas de Iguelme Entra Un altas question El peruco es el peruco a la Peña, Peña de nuevo con Riquel que le vuelve a Peña, aquí de Estor Pond, aquí es la Peña que va con Forlán, por parte tenemos Peña, Peña que le confón, Peña desde el suelo, al final llega Forlano, Forlano, y eso que está corrando Riquel, me jodando a Forlán, muy, muy, muy fuerte, va, 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 va va, 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 va es que no se llega, no es tuemano, lo pecual, la vacuna de тут tiro convocaamble, te vuelve a普 tease, είναι otro amán, pero no es tuelo decir tan profundo de tu me jodando, siente muy quiere saab gota y cierra, con nada del cajúrrico se vició sobre la campanilla, no imagina, porque desde que bien no volva, vamos allá yo, hasta ruta por la web, moca de visita la gente que tiene Con la pelota Riquelme, Riquelme que recupera ante Marquez, donde fue la pelota al buscar el regate de tacón. Pues a volte pronto Carlos, diré yo que también es el dominio del Villarreal. Había avisado en la primera mitad Michael, la segunda clavada, 2-0 gana el Villarreal. Y no lo han aprendido de él, han ganado la espalda de Oleguer, mi parte que es. Una ocasión, pelota para Riquelme, Riquelme que se frena ante Oleguer, continúa Riquelme, que balón acaba de meter para Forlán, Forlán que llega, Héctor Ford, amaga Héctor Ford, se queda sin hueco, la sacó el Barça. No hiciera demasiado, balón para este hombre. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahí está Riquelme, frenando en seco a Oleguer, va a buscar el disparo desde ahí. Casi, saque de esquina. Lo ha parado, pero no sabe cómo. No sabe cómo. Un disparo casi en folla seca. Fíjense a qué velocidad baja ese balón. Sí, sí. Es muy difícil, es buena parada al final. Este balón lleva efecto hacia abajo, una auténtica folla seca de Román Riquelme. Y ha conseguido meter las puntas de los dedos ahí Víctor Valdés para evitar el tercero del Villarreal. Que se va a marchar y que va a recibir la ovación de los más de 20.000 aficionados del Madrigal, el Román Riquelme, entrará en su lugar alto. Ahí está un magistrado. Modelo cambio homenaje se llama esto, ¿no? Sí. Riquelme que definitivamente es el hombre del Villarreal este año.